Frecuencia informativa libre a Encuentra tomando clases, han sido abiertas, como las personas que nos siguen por internet se pueden dar cuenta, han sido abiertas las instalaciones, las puertas de varias escuelas y facultades e institutos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El rector Salvador Jara Guerrero y quien representa a los empleados, Eduardo Tena, firmaron los acuerdos alcanzados entre las autoridades y el gremio durante la revisión contractual, los cuales fueron aprobados por dos mil cuarenta y nueve empleados que participaron en la Asamblea General, con lo que finaliza el paro de cuarenta y siete días. El funcionario universitario dio las gracias a los empleados por solidarizarse con la institución y aceptar los ofrecimientos de las autoridades, subrayó la labor del Comité General de Huelga durante las negociaciones y su disposición para concluir el movimiento. Asimismo, celebró el interés mostrado por la Junta Local a lo largo del conflicto, informó que debido a la complicada situación financiera de la entidad, los ofrecimientos económicos se sujetaron a los aumentos aprobados por la Federación y que corresponden al 3.9% de incremento salarial y 1.2% en prestaciones no ligadas al mismo. Por su parte, el líder de los empleados ratificó su agradecimiento al rector por el esfuerzo para conciliar sus propuestas y manifestó que sus agremiados se comprometieron a trabajar para recuperar el tiempo que se perdió en la huelga. Quiero ver cómo le hacen para recuperar los 47 días de huelga. Ahora, los empleados y su líder debía estar perfectamente consciente que nada podía exceder, no podía haber más dinero que el ofrecimiento que cada año reciben, porque es el ofrecimiento que la Federación calcula que puede pagar. O sea, no había más lana que eso. Todo lo demás fue una pérdida de tiempo y fue un daño consciente que le causaron a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Pero, ¿qué opinan los alumnos de este regreso a clases? Primero, escuchemos a José Luis Pintor de la Facultad de Medicina. Pues yo creo que está muy bien porque se está afectando a mucha población estudiantil, no solamente por unas clases, por otras, sino que están en juego la acreditación de, por ejemplo, nuestra facultad. Entonces, pues creo que está muy bien. Creo que eso es algo muy bueno. Creo que se tardaron un poco en llegar a un acuerdo, pero lo bueno es que ya lograron acordar algo y que vamos a tratar de recuperar lo más que podamos de lo que se perdió. Como estudiante, ¿estabas preocupada por perder el año aquí en la universidad? Pues creo que a nosotros en la Facultad de Derecho no nos afectaba de una manera tan grave como a los que van por, a los de otras carreras que van por semestre. Nosotros todavía, pues de alguna manera, solo perdimos un mes y medio de clases, pero alcanzamos a recuperar muchas cosas y con todos esos estambulos, pues no se sintió tanto, pero a los que van por semestre, pues sí, creo que sí fue demasiado para ellos. José Luis Pintor de la Facultad de Medicina y Carmina Camarillo de la Facultad de Leyes. ¿Sabe qué es una cosa bien fea de la que me acabo de enterar hace algunos días? Bueno, ya lo sabía, pero la acabo de confirmar el día de ayer. Que muchos maestros y muchos alumnos de muchas escuelas querían continuar con las clases, querían continuar con su preparación, querían continuar con su formación, pero ¿qué cree? El sindicato de profesores de la Universidad Michoacana les advirtió a los maestros que sí querían trabajar fuera de las instalaciones que no lo podían hacer, que se podían ver como esquiroles. O sea, imagínense ustedes hasta dónde llega la loquera de estos sindicatos y ojalá que ofrezca una respuesta de su actitud, del sindicato de profesores. Ojalá y lo ofrezca, porque esto de que nos digan, oye, yo como maestro, mis alumnos me están pidiendo clases, yo soy un nicolaita comprometido y voy a seguir adelante. Que el sindicato te diga, no, no lo puedes hacer. Oye, pero no voy a estar en las instalaciones, no voy a alterar en nada la situación que están llevando a cabo los empleados, no, no lo puedes hacer. Ese fue el papel también que jugó el sindicato de profesores, un papel que nos enteramos y que, desde mi punto de vista, es un papel vergonzoso, ridículo, no permitirle a maestros que querían dar clase a sus alumnos hacerlo. Pero así las cosas, lo importante es que por fin esto llegó al final. Esto es Frecuencia Informativa Libre, estamos en Radio Toro.